Momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más. Le vamos a dar la bienvenida al Secretario de Cultura de la provincia. Hoy nos visita Luis Medina Azar para recorrer toda la agenda cultural, pero puntualmente vamos a interiorizarnos sobre este proyecto de recreo largo en temporada de vacaciones. Luis, buen día, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Buen día. Un placer acá, ese me hace que me vengo todos los días de 7 a 9. ¿Ya eligió el emoji? Ya eligió el emoji. ¿Cuál es el que más utiliza? Fíjense que la carita así con... ¡Sorpresa! Está muy bien. Bueno, Luis, ¿cómo surge la iniciativa de recreo largo y cuál es el objetivo principal de esta propuesta? Queríamos armar una propuesta para la vacaciones de julio, en principio. No sabíamos qué forma le íbamos a ir dando. Empezó a tomar cuerpo y llegó a donde estamos que cuando se lanza la iniciativa, nosotros largamos una convocatoria para talleres y obras de teatro. Bien. Y a partir de ahí queríamos ver qué repercusión tenía y qué magnitud le damos. Bien. Hablamos con la municipalidad, hay dos salas independientes, como el pasillo y la mar en coche, más las salas nuestras. Cuando leemos la convocatoria teníamos más de 16 obras de teatros locales, dos invitadas de salta y 37 talleres. Entonces, dijimos, tenemos que abrir todas las salas a disposición. Claro, sí, 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 sí. De hecho, que así quedó, recreo largo en realidad tiene, por decirte, dos o tres aristas. Por un lado, era poner a disposición toda una cartelera en intención de hacerlo no solamente en vacaciones de julio, sino proyectándonos a lo que puede ser y empezar con una cartelera de verano acá en Capital, con obras locales. En este momento tenés en todas las salas, todos los días a partir de ayer que arrancó recreo largo, y hasta el 28, tenés obras en todas las salas en distintos horarios, a una entrada única de 100 pesos. Bien. Bien. A una entrada única de 100 pesos, que esta entrada, perdón, con distintas alternativas de promociones que se están dando, y en todos los espacios nuestros tenés talleres gratuitos. Esa es una línea de recreo largo. La otra, gracias a un trabajo en conjunto con el, y aprovecho para agradecer al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo Humano, a la Dirección de Transporte, en un trabajo conjunto, porque la verdad que si el esfuerzo de ellos no hubiese sido posible. Por otro lado, se están acercando a recreo largo 300 chicos de más de 15 localidades del interior, visitándonos en jornada de dos días. Bien. Para trabajar en una agenda turístico-cultural y participar también de recreo largo. Así que tiene como que varias... O sea, tiene muchas actividades. Varias actividades. Y a los lugares que no pudimos llegar, está el Cine Móvil, recorriendo toda la provincia, también con películas. En este contexto, entonces, uno de los objetivos tiene que ver con potenciar las producciones culturales a nivel local. Y por otra parte, de la mano de las vacaciones de invierno, también incorporar al grupo familiar. Tal cual. La idea fue buscar alternativas a precios totalmente accesibles, porque hoy la salida en familia... Sí, se complica. Se complica y tenés dos semanas. Tal cual. Tenés talleres gratuitos, tenés en la sala Inca todos los días películas a 15 pesos, tenés en el CELEC libre, gratuito, y las entradas de todas las obras, porque los tenés segmentados por barrio, que esa es otra también. No necesariamente te tenés que venir al centro. Claro, es más accesible. Las obras van a estar rotando, entonces tenés una franja en Cuyaya Gorriti, otra franja por Luján, otra franja por Alto Comedero, el centro. Entonces, está también como distribuido y las obras van rotando. Luis, ¿los interesados cómo hacen para acceder al programa y para conocer en dónde está distribuido cada grupo y cada propuesta? Mira, y eso es también un objetivo medio encubierto, que empecemos a conocer cuáles son los centros culturales que tenés cerca de tu casa, que por ahí no lo conoces. Exacto. Entonces, la idea es, averigua cuál es el centro cultural más cercano a tu casa, o sale independiente, y ahí tenés toda la programación, si no entra a la página de la Secretaría de Cultura, o a la Municipalidad, ahí está la programación, no sólo de los talleres, sino también de todos los espectáculos durante estas dos semanas. Y además, Luis, le voy a sumar algo más también, potenciar lo que se hace en Jujuy. Sí, tal cual. Bueno, eso, de más está decirlo, no sólo los talleristas, sino todos los artistas, más allá de estas dos obras invitadas que están viniendo, que acaban de terminar las vacaciones en Salta, dos de las obras están viniendo. Yo creo que nosotros estamos trabajando muy bien y trabajamos mucho, digamos, con el Secretario de Cultura de Salta, en este caso, en el Consejo Norte Cultura, que lo integramos a la provincia, él es el presidente, yo soy el vice, o sea, estamos muy conectados y tratamos de hacer... De integrar a las dos provincias. Y tratamos de sumar qué es la idea, ¿no? Claro, segura. Llevando cosas para allá y él trae cosas para allá. Claro, y viceversa. Luis, ¿cómo ha sido la repercusión hasta ahora? ¿Comenzaron ayer? Digo, los chicos se acercaron, fueron a recorrer los diferentes centros culturales. Mira, ayer, en una primera movida, por un lado el tema de los talleres, la verdad que ya estamos en un 80% de cupo de los 37 talleres que hay en el transcurso de todo el día. Y respecto a las obras, en las cuatro obras que hubo ayer, estábamos en un 85% de sala llena, lo cual es fantástico para el primer día, viste que esto se va aceitando en el día a día. Y ayer ya recibimos la primera delegación de Caspalá, Santana y Valle Colorado, los chicos ya están acá, llegaron ayer al mediodía y ya estamos trabajando. Este ciclo de Recreo Largo inició ayer, ¿hasta cuándo va a durar? 28 de julio. 28 de julio. Hasta que terminen las vacaciones, digamos. Hasta que terminen las vacaciones. Y después de eso, nos comentaba fuera de aire una amplia agenda en materia cultural para lo que es el mes de agosto en nuestra provincia. Sí, arrancamos el... O sea que arrancó trabajando y le pega hasta septiembre. Ya, más allá. Arrancamos. De derecho, de derecho, tal cual. Ahora entiendo por qué el emoji de la carita de sorpresa todo el tiempo. Sorprendido. Como le dice el Luis, tenés que trabajar hasta septiembre. Y como diciendo, bueno, esperá, esperá, esperá. No, la verdad que hay una serie de actividades, digamos, que se vienen planteando. Seguramente en el transcurso de la semana que viene vamos a estar lanzando oficialmente lo que va a ser el agosto cultural. Pero entre las actividades que tenemos en agosto, bueno, más allá del primero de agosto, el Festival de la Pachamama, que se lo van a festejar en las cuatro regiones. 9, 10, 11 y 12 se realiza en Jujuy el MICA, el mercado de industrias culturales donde participa toda la región. Jujuy, Salda, Tucumán, Santiago, Catamarca y La Rioja. Dentro de ese marco del MICA, al Consejo Federal de Cultura decidió sesionar extraordinariamente Jujuy. O sea que voy a tener sesionando los 24 secretarios de cultura, vamos a estar sesionando también acá en Jujuy. Que eso está bueno. 13, 14, 15 y 16 espectáculos gratuitos en el Teatro Mitre. En distintas áreas va a haber coro, va a haber canto, va a haber música de cámara, va a haber teatro. 17, la gala, 18 y 19 de agosto. Festival de la Pachamama en la Ciudad Cultural. Dos días. 17 y 18. 18 y 19. Un día de música alternativa y un día de folclore. Con una actividad que más o menos va a empezar a las 4 de la tarde, va a haber pelotero, patio de comidas, totalmente gratuito. Va a haber feria de artesanos, 20, 21, 22, Congreso Nacional de Folclore, 23 jornitos. Y 25 y 26 estamos con el Regimiento 20 terminando de armar. Ellos tienen una apuesta que vienen realizando. Van a representarla en estos dos días en la cancha del Regimiento 20, donde nosotros vamos a sumar también espectáculos y un par de cositas más. Bueno, ahí está, todo el mes de julio con actividades diversas para incluir a toda la familia en esta propuesta, sobre todo de recreo largo. Y además, ya, para que vayan haciendo espacio en la agenda, en el almanaque, viste, porque vayan marcando algunas de las actividades que nos anticipa Luis Medina Azar respecto a lo que va a ser el agosto cultural aquí en la provincia. Le agradecemos mucho la visita y la amabilidad de estar aquí. Por favor, cuando ustedes quieran. Estaremos atentos a lo que pase, no solamente en julio, sino también en todo lo que se viene, porque hasta fin de año seguramente hay actividades. Un par de actividades. Sí, claro. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes.